Que lo que, que lo que, oye, ya tú te sabes la rutina, ¿verdad? Si tú tienes el teléfono así, tú lo vas a virar, digo así, no, así tú lo vas a virar Y le vas a dar a la manito arriba, tú sabes, tú sabes con lo que, pa' que el video coja la vaina, que coja la pan para prendía Ey, mío personal o mía personal, ya tú sabes, tú sabes que yo te llevo ahí, dale a la vaina Bienvenidos damas y caballeros a una entrega más de Carlos LTV En la entrega de hoy, señoras y señores, en la entrega de hoy les traigo una historia titulada Chapeo turístico Oh, pero tú no sabes, manito, que una vez una amiga mía me dijo Carlos, mira, yo necesito un favor tuyo, mi amor, mira Ay, tú no sabes que el viejito ese que yo te dije que yo me estaba consiguiendo por internet Oye, mi amor, vino a conocerme, mi amor, ay, tú no saberás Pero mira, nosotros estamos planeando el fin de semana y no pa' Boca Chica, pa' la playa Pero él tiene una edad demasiado avanzada, mi amor, y no quiere manejar aquí Y yo no sé manejar, mi amor, mira, la única persona que me llegó a la cabeza fuiste tú Así que yo quería saber, por favor, ánese favorcito, llévanos ahí a Boca Chica Tú no vas a cenar, tú trabajas los fin de semana Yo, manito, que no tenía nada que hacer el fin de semana Yo le dije, vámonos pa' allá, vámonos pa' la playa Casi caigo preso, manito, casi me cantan 20 años de prisión Tú tienes que escuchar la historia pa' que tú entiendas cómo uno cae con un gancho Pero antes de empezar con el video o antes de empezar con la historia Te voy a invitar o te voy a sugerir a que te suscribas al canal Si es que aún no lo has hecho Hombre, hombre, oye, pero Jesús, magnífico Yo tiene como 15 series escribiendo un historio Y yo no sé cómo combinar lo que yo voy a hablar con los dramas que Calo hace Oye, Calo, tú, oye, manito, esto es demasiado incómodo Yo la otra video que yo hice fue que Calo me ayudó Pero ahora yo estoy haciendo la video solo Oye, manito, esto es incómodo Yo tengo como 15 series escribiendo el historio Y yo no he hecho ni siquiera dos páginas Calo, usted es demasiado dura, manito, tú tienes que ayudar a mí en esto Le está llegando, ¿verdad? Qué incómoda la vaina Sí, sí, manito, yo le llegué a la vuelta Oye, esta vaina es un problema del diantre, manito Oye, tú eres demasiado dura, loco Yo no, manito, la gloria es de Dios que me regaló este don Oye, pues entonces tú tienes que hablar con él A ver si regala un pedazo de esa vaina a mí también, manito Porque yo necesito terminar este historio Y si yo sigue así va a pasar el año entero Y yo no voy a terminar ni siquiera la segunda página Esto te haré pinga Pero mira, suscribe ahí al canal Que es cuando yo termine este historio que yo estoy escribiendo aquí Que Calo me va a ayudar Calo, tú tienes que ayudarme a mí a terminar este historio Porque tú eres que sabes combinar Lo que uno parecía aquí con los dramas Yo no entiendo eso Pero oye, suscribe ahí al canal Mientras tanto yo voy a seguir aquí con el caco caliente Tratando de terminar este historio Hablamos ahora Calo, cuando tú termines Mira, yo voy a estar ahí escribiendo la vaina Ven, dale para acá, oíste Ya tú sabes Y de paso, activa la campanita Para que YouTube te pueda notificar Cada vez que yo suba una nueva historia Dicho esto, podemos empezar Con la historia Tú no sabes, manito Que una vez yo caí en un gancho Pero un gancho a la Quijake Ni Pacquiao, ni Mayweather Manito, ningún boceador Oye Tú no sabes que una vez una amiga mía me dice Que si yo podía manejarle Que iban a salir el fin de semana Para una playa llamada Boca Chica Una playa turística Todo el dominicano sabe dónde queda eso Que como ella no sabía manejar Y su esposo Como tiene una edad avanzada No quería manejar en el país Que si yo podía hacerle ese favor Pero claro Pero venga acá, mi hermano Para eso que estamos los amigos Si yo puedo hacerle un favor A un amigo mío Vamos a meter manos Pero por eso es que yo caigo En los jodidos ganchos Pues yo está cogiendo Digo que favor y que si yo cuánto Mira el gancho Que yo caí con mi papá Pero eso sí, mira Jamás ni nunca De ahora en adelante Tú el que me pide un favor Yo calculo, analizo Chequeo, le saco La raíz cuadrada A ver A óyeme A ver si realmente yo puedo Y sigo calculando Y duro tres días pensando A ver, manito Porque ya no estamos en eso En este daddy Que le está cayendo en gancho No, manito Ya uno tiene hijos Y responsabilidades Bueno, la vaina es Que la tipa me preguntó Que si yo podía manejarle Para la playa El fin de semana Y yo como no tenía Nada que hacer Estaba a disposición Le dije Vamos a meter manos Olvídate de eso ¿Qué pasa? Que el marido de la amiga mía Vino de Estados Unidos Tú sabes Alquilo un vehículo Una vaina Tato Nos alitamos Boom Arrancamos para la playa Éramos como ocho gente Más o menos por ahí Carlos Pero es que lo que es Carlos Yo estoy escuchando todo Y que es que van para la playa Y vaina que lo que Me van a dejar Jai, pero ¿Cómo así, compadre? Digo que usted Estaba escuchando Todo lo que nosotros Estaban hablando, manito Pero usted está malogrado De esos oídos Claro, manito Yo estoy escuchando todo Ustedes no me pueden dejar Tienen que llévame ahí, manito Yo tengo pilas Que no me baño en una playa Oh, oh, oh ¿Por qué tengo yo Que ver con eso, compadre? De que usted tenga tiempo Que no vaya a una playa, manito Miren, a mí simplemente Me invitaron A que yo manejara En este viaje Este viaje no es mío, compadre Tú sabes que este viaje No es mío Habla con fulana Conchole, Carlos No seas así, loco Llévame Porque tú eres Que va a manejar Ok, yo soy el que Voy a manejar, compadre Pero entiende algo El viaje no es mío Yo no puedo meter gente En el viaje, manito Habla con ella, compadre Sí, yo sé que el viaje Es de ella, loco Pero si tú me montas, manito Lo mismo ¿Qué onda, coño? Loco ¿Cómo que es que hablaste a ti, manito? Loco Tú nos cambias, compadre Usted siempre vive con su vida En lo que era, manito Oye, Jai El viaje no es mío, manito Escúchame bien, Jai Escúchame bien Porque tú sabes que yo no tengo mucha paciencia El viaje no es mío El viaje es de fulanita Habla con ella, manito No conmigo, Jai Yo lo que estoy haciendo Un favor, ¿oíste? Habla con ella Carlos, pero que Que el viaje no es mío, compadre Pero tú no escuchas, manito No te estoy diciendo Que el viaje es de ella, compadre ¿Qué es lo que tú? ¿Pero de que tú oye, loco? Que el viaje no es mío, manito Habla con ella Tato, tato Yo voy a hablar con ella, tato Coño, mano Fulanita Ay, Dios Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? No, está todo bien, fulanita Tú sabes, como este tigre Que es un lío Pero mira ¿Qué pasó? Cuéntame Él quiere hablar contigo Oh ¿Qué pasó? Dime Eh, no Tú sabes Yo estaba ahí En la galería de mi casa Y Carlos me llamó Invitándome para la playa ¿Qué? Loco ¿Tú quieres que esté una trompa aquí mismo? Oh, sí, sí Claro Si Carlos te invitó Vamos, no olvídate de eso Ey, fulanita Eso es mentira Yo no invito Compadre Y te voy a dar una trompa Que lo hay con nosotros Olvídate de eso ya Vámonos todos Ven, sí, ven Vámonos todos Bueno Oye, te lo aclaré aquí Yo no invitaba a nadie Fue el que se invitó solo Bueno Carlos, te dije que no le pare a eso A este niño Vámonos, olvídate de eso Vámonos todos Súbanse, coño Mi amor, mira Él va también, oíste Vámonos todos De verdad Diantre Gracias Ay, Carlos Gracias Señora, gracias Vámonos para la playa Señores Vámonos ¿Qué? Tú sabes Yo no te tengo que decir nada Cuando llega un viajero Ya tú sabes Como ese almanlocoro Que todo el mundo se pega ahí, muchachos Íbamos como sardina O sea, como sardina Dentro de una lata En ese carro Ya tú sabes La vaina es que llegamos a Boca Chica Ya Óyeme Para resumirte la vaina De una vez Llegamos a Boca Chica Nos sentamos en una mesa Y pedimos un par de frías Estamos bebiendo La vaina es que a la tipa O sea, a la mujer del tipo Que vino de Nueva York Le dio hambre Le dijo Papi Tú puedes pedir algo de comer Yo tengo una hambre Que yo no aguanto, mi amor Oye, este romo Me está dando por la nuca, mi amor El viejo Óyeme, yo le digo el viejo Porque en ese tiempo Yo lo que tenía Era como 20, 21 años Por ahí Tú me entiendes Y él tenía una edad avanzada Algunos 40 Porque realmente era un viejo El viejo le dice a la tipa Pero venga acá, mami Para eso que estamos aquí Pida lo que usted quiera Pero yo no soy su marido Yo no soy el que le estoy dando Como es la pampara Y toda la vaina Pida lo que usted quiera Bueno La tipa como el marido Le dio luz verde Llama al mesero Y le dice que le traiga El menú de la comida Ya tú sabes Estamos ahí ojeando Realmente Los que van a decidir Qué es lo que se va a comer ahí Y la mujer de él también Tú me entiendes Que son los únicos Que tienen boyboto en ese caso Yo lo que soy Un simple chofer Y tú el que está ahí Lo que andan La enviando literalmente No la enviando Porque todo el mundo Éramos amigos Pero tú sabes que lo que es verdad Que apareció esa oportunidad De comer y beber gratis Y se pegaron ahí Nah, la tipa se decide Por pedir una orden Que vio De pescado con tostón Esa orden valía 350 pesos Estaba ubicada En la página número 7 Del lado arriba En la esquina Yo me recuerdo De esa vaina Como que si fuese Hoy manito Oye Yo lo que más tengo En memoria La tipa pide esa orden Y nos pregunta a nosotros Y ustedes muchachones ¿Qué van a comer? Bueno yo estaba mirando El menú aquí Y Estoy un poco indeciso Pero Dame un momento Déjame ver Dame un momento Dame un momentito No hay problema Tómense su tiempo En lo que yo me tomo Mi cerveza mi amor Eh Compay Yo estaba pensando pedir Lo mismo que yo pidieron Pescado con tostón Eh Y usted ¿Y usted qué va a pedir? Bueno manito Yo estoy indeciso Igual que usted Compay Yo no sé si pedí Camarones Churrasco O caviar No, no, no Pero esto no tiene madre Tú tienes que estar Volviéndote loco Mínimo que sí Loco está tú manito Que vas a comer Y que pecado con tostón Manito Tú no sabes Cómo uno come esa vaina Todos los días en el barrio Compay Mire Yo estoy indeciso Porque yo estoy mirando aquí Que el que más vale de todo Es el caviar O sea que eso tiene que ser riquísimo Yo creo que yo me voy a ir ahí Sí Riquísimo Sí Y la cuenta va a llegar riquísima también Millonaria va a llegar a la cuenta Y a mí qué me importa manito Yo soy el que voy a pagar eso Compay Vean acá Yo te voy a hacer una pregunta a ti Tú eres el que lo vas a pagar Que yo te veo tan preocupado Mire compay Yo le voy a decir algo a usted manito Pero tampoco se puede abusar Oye ahora Así no Bájele a eso manito Usted no va a pedir eso Porque mire Esa gente van a comer pescado con tostones Manito Van a comer esa gente O sea lo que van a pagar Bueno Problema de ellos manito Problema de ellos Y usted quiere comer caviar con No 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 Pero esto no tiene madre No no Así ya y así no manito Bájele a eso Bueno si ellos quieren comer pescado con tostones Problema de ellos Pero yo quiero comer caviar manito Caviar Eso es lo que yo voy a pedir Pida lo mismo Pescado con tostones O si no pide algo Por debajo de lo que esa gente van a comer Manito Porque usted no puede comer por encima De lo que van a pagar manito Eso no tiene lógica Que vaina mano Bueno Pues yo voy a pedir camarón entonces Compay No abuse Pida lo mismo que esa gente pidiera Lo mismo que yo voy a pedir Ok Carlos Tú tienes razón Tú tienes razón Es verdad Pero mira Ya me decidí lo que yo voy a pedir Yo voy a pedir churrasco con tostones Ya Se rey Me fui ahí Ya Ningún Ningún Eso no Pida pescado con tostones Compay Que pescado del diantre Compay Yo no quiero pescado Manito Además yo lo que voy a pedir es marisco Pero mira Ese caballero que está ahí Está esperando por ustedes Y todavía ustedes no se han decidido Eh Si ya nosotros no decidimos Nosotros vamos a pedir Dos órdenes de pescado con tostones La misma que usted pidió Esa misma piden a nosotros Bueno Ok No 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 Yo no quiero pescado Yo voy a Cállese la boca compay Cállese la boca Que así no Ya Y le dije así no Es lo mismo que nosotros vamos a comer Dele para allá eso Seguro Bueno Nos fuimos todos ahí entonces Entonces serían señor Siete órdenes de pescado con tostones Nítido Siete órdenes de pescados con tostones Algo más Eh Si mira Me trae tres cervezas más Que ya se me acabaron esta Pero mira Bien fría oíte Tres cervezas bien fría Algo más No Ya no vamos a querer más nada Hasta ahí estamos bien y claro Ok Y el pescado va a estar como entre 15 o 20 minutos Más o menos Y la cerveza se la traigo de una vez Demo un momento Bueno Nosotros seguimos bebiendo Tripeando Haciendo cuentos Riendo No gozando Mirando para la playa Ya tú sabes Chilling Rulay ¿Qué pasa? Que luego como de 15 minutos Llega el mesero para atrás Y se le pega a la tip O sea A la esposa del viajero Eh Señorita Mire Disculpe Pero Tenemos un inconveniente ¿Qué pasó mi amor? La orden de pescado Que usted pidió Ajá Sucede que se nos acabó Sucede que se nos acabó Ese tipo de pescado Pero nosotros tenemos Otro pescado Ahí semejante Que se puede pedir también Con tostones Anda tú Mire yo con esta hambre Y me estoy miando aquí Pero mira Es el mismo pescado Semejante Que viene siendo Casi el mismo pescado Pero es semejante Bueno pues si es lo mismo Mi amor Entonces que sean Las 7 órdenes Con ese pescado Que tú dices Que es igual Ok entonces 7 órdenes Con el pescado semejante Mire Disculpe los inconvenientes No 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 Tranquilo mi amor No hay ningún tipo de problema Creta Me estoy miando Coño Mire el baño Está allá a la izquierda Bueno Pues ya usted sabe Deme 15 minutos Que el pecado llega de una vez Bueno Nosotros seguimos bebiendo Coro y chelcha Coro y chelcha Hasta que llegó La orden de los pescados Oye Llegaron unos pescados Pero una vaina Que parecían tiburones Una vaina como de celal Con tostones Yo mismo me sorprendí Yo dije La creta Y esta vaina vale 350 pesos Este pedazo de tiburón Con tostones No pero Oye manito Pero mire Yo voy a venir Todos los fines de semana Para acá Comer 350 pesos Cuando un pica pollo Te vale casi la mitad No 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 Hermano Todo el mundo Dejó de hablar Y empezó a meterle mano A su pecado Con tostones Y re Sin saber lo que venía Todo el mundo Está disfrutando Su pecado Chilinrulay Después que todo el mundo Básicamente se llenó Y eso Que sobró muchísimo pecado Porque te estoy diciendo Que era una vaina Como de celalgo así El pana dice Oye ya tenemos que irnos Porque ya son como Las cinco y media Por ahí Ya se está haciendo De noche casi Vámonos Porque ahorita Tenemos que salir Para la discoteca Y que se yo Que se yo Cuanto Pidan la cuenta Ya tú sabes Ya tú sabes Por donde viene la vaina Verdad Oye llega la cuenta Y tú sabes Y tú sabes De cuánto llegó la cuenta Como de 25 mil pesos Para el que no es dominicano Eso viene siendo Más o menos Más o menos Como 500 dólares Por ahí Ya tú sabes Cuando ese viejo Vio eso Dique 500 dólares Manito Dique por par de pecado Y par de cerveza Ay No, 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 no Pero venga acá caballero ¿Cómo es esto? Dique casi 25 mil pesos ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno maestro Mire yo le voy a decir algo Eso fue lo que hizo la cuenta Yo simplemente soy Un trabajador de aquí ¿Me entiendes? Yo no soy el que pongo Los precios Dique particularmente No, eso son unos precios Establecidos ahí Pero ¿Cómo que eso fue Lo que hizo la cuenta? ¿De dónde tú estás metiendo Todo ese dinero? ¿Hay 25 mil pesos? ¿De dónde mijo? Bueno jefe Si usted no se siente conforme Lo más que yo puedo hacer Es buscar una calculadora Y venir con usted Y sacar la cuenta aquí Para que usted vea Que eso es lo que hace la cuenta Sí, sí Vamos a sacar la cuenta Mira Yo me bebió tanta cerveza ¿Cuánto hace eso? Tanta cerveza hace Tanto Ok, tú ves Eso yo lo voy a pagar Entonces dime ¿Cuánto hace los servicios de pescado? Bueno usted vea Ahí es que está la cantidad Elevada de dinero Porque cada servicio de pescado Vale 2500 pesos Ay Dios mío Me va a dar una vaina Aquí ¿Cuánto muchacho? Pero mira Pero eso lo que vale Son 350 pesos Mijo No jefe 350 pesos No, ese era el otro pescado Y yo le dije a ella Que ese pescado se nos acabó Que nos quedaba ahí Un pescado llamado Semejante Y cada servicio de ese pescado Vale 2500 pesos No, 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 no Espere ese caballero A mí no se me había hablado de eso Dice que se acabó el pescado Y pidieron otro pescado diferente ¿Quién fue que pidió eso? Fue ella Su esposa ¿Fue que lo pidió? Oh, mi amor Pero ¿Y fue verdad? Dice que tú pediste Eso pescado así tan caro Bueno pa Bueno, ¿qué te digo? Sí Él vino donde a mí Pero él me dijo a mí Que eso era igual Y si es igual Eso tiene que tener el mismo precio Mira Yo no sé Él me dijo a mí Que eso era igual No, 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 no Señorita Yo nunca le dije a usted Que era igual Yo le dije a usted Que era semejante Y usted nunca me preguntó El precio a mí de eso Y me dijo Tráeme 7 servicios Con ese pescado semejante Así que miren Sueltenlo Chelito Que no estamos Diquen a hacer show Aquí en la playa Miren a ver Pues miren Yo no soy ningún pendejo A mí se me habló De servicio de pescado A 350 pesos Y a 350 pesos Yo lo voy a pagar Y la cervecita Que yo me bebí también Ahí que me la puede contar Pero miren Lo que falta De ahí para allá Que se resuelvan ellos Porque yo esos cuartos No los voy a pagar Ay Dios mío Ya tú sabes El reperpero Que se armó ahí manito Y yo sentaba En una silla Así Yo tenía una gana De vomitar ese pecado Y ponerlo ahí Para atrás De una vez Oye Pero tú no me vas a creer Cuando ese tipo dijo Que eso valía 2.500 pesos Manito Yo empecé a reconstruir Ese pecado Porque yo dije Bueno Si aquí lo va a pagar Y que cada quien Que se comió Yo agarré una cola De un plato Agarré una cabeza De otro plato La puse en el plato mío Agarré par de cueritos Que había ahí Y se lo puse por encima Y ese pecado Estaba nuevecito Más siete totones Que yo dejé Claro Porque yo lo que Ando haciendo un favor Tú me entiendes A mí nadie me ha dicho Que yo tengo que pagar pecado Y que yo tengo que comprar pecado No Yo ando haciendo un favor Bueno La vaina fue que el viejo Se desacató Y se quilló Y dijo Mire Yo no voy a pagar eso Yo solamente voy a pagar La cerveza que yo pedí Y los servicios que yo pedí A trescientos cincuenta pesos Cada uno Oye En esa mesa había un pánico Manito Y un temor Y un miedo Porque ya estaban hablando De llamar a la policía Y de todo El mesero dijo Bueno Pues yo voy a llamar a la policía Aquí Tú me entiendes Porque ustedes se comieron Los pecados Entonces Esos pescados Hay que pagarlos Ya tú sabes El real paniqueo Manito Llegó el dueño del negocio Llegó la que cocina Llegó la esposa del dueño Todo el mundo Muchachos Ella tú sabes Cuadra la vaina Que es lo que está pasando Y que qué sé yo La vaina es que De tanto discutir De tanto discutir Que tú no tienes la razón Que yo te pedí Un pecado de trescientos cincuenta pesos Me trajiste uno de dos mil quinientos Que no Que fue ella Que dijo que sí Que yo no le dije a ella Que yo soy el que pago Y que sí Ok Que bururún Y que bararán El viejo llegó A un acuerdo Y dijo Ok Mira lo que vamos a hacer Porque yo no soy ningún pendejo Y a mí nadie me va a coger de pendejo Aquí Ok Yo voy a poner la mitad del dinero Yo la voy a poner Ok A mí se me habló De servicio de pecado A trescientos cincuenta pesos Más las dos tres cervecitas Que yo me viví por ahí Pero lo que vamos a hacer Yo voy a poner la mitad del dinero Y la otra mitad La van a poner ellos Los que andan conmigo La van a poner ellos Pues yo no soy pendejo Y yo no voy a mantener a nadie aquí Ok La mitad la pongo yo Meta mano muchachones Hello Sí, sí, está bien Ahora mismo yo voy para allá Ok, ok Señores Pues nos vemos en el barrio Que mamá se puso mala Hablamos ahora Bueno manito Ya tú sabes Ya tú sabes Ahí había gente Que andaban con nosotros Que no tenían ni un peso Arriba La vaina es que sacamos cuenta Y dividimos A ver a cuánto tocábamos Cada uno manito Tocábamos como casi a dos mil pesos Más o menos Algo por ahí Yo me resigné Yo dije bueno Este dinero hay que pagarlo Porque realmente ya uno se comió Los pescados Tú me entiendes Entonces si no lo pagamos Es para eso que vamos a caer Tú me entiendes Simplemente Yo por hacer un favor Y los otros por pegarse la vuelta Nada Yo lo que hice así Agarré una tarjeta de crédito Que yo tenía en ese tiempo Fui a un banco Que quedaba cerca Y saqué cinco mil pesos Agarré mil para la gasolina De mi vehículo Hice así Déjame yo guardar mil Porque no tengo gasolina Le di dos mil a una persona Que andaba conmigo Y dos mil yo Ya tú sabes Cuatro mil pesos Pero Las otras personas Que andaban con nosotros Es que no tienen Ni un kiki arriba Tú sabes lo que Ni un kiki El dueño del restaurante Bueno Miren a ver Miren a ver Que faltan tantos Y miren a ver La policía va a proceder Si ustedes no quieren pagar el dinero Van a caer todos presos Nah El resto del dinero Lo terminó pagando el viejo Porque los otros andan sin Ni un kiki Tú me entiendes Hizo rabieta y de todo El viejo Le trae una botella y de todo Pero sacó el dinero Y terminó de pagar lo que faltaba Pagamos la cuenta Y arrancamos para casa Eso sí Que de allá para acá Óyeme De aquí para allá De aquí para la playa Íbano todo el mundo contento Haciendo cuentos Brincando Y de allá para acá Veníamos Como que se murió una gente Nadie quería hablar Nadie quería mirar Nadie Ni una palabra Y eso fue lo que pasó En la historia de hoy Oye A mí me ha pasado esa vaina Muchísimas veces Que yo quiero hacerle un fabulo A una gente Y termino enredado No sé si también a ti Te ha pasado lo mismo Coméntame ahí abajo Si te ha pasado algo semejante Pero tú sabes Lo más bello Y lo más precioso De toda esta historia Tiempo después Me entero por boca De un amigo mío Que también le hicieron La misma vaina Lo mimito O sea Que era una estrategia De ese restaurante Para poder sacarle dinero A los turistas Todo un chapeo turístico Y no me sorprende No me sorprende Porque en todo hay truco Fin Bueno mi gente Y esta ha sido la historia de hoy Si te gustó el video No te olvides Darle like Compártelo Y nos vemos En la próxima entrega Recuerda seguirme En mis redes sociales En Instagram Como Carlos Rayita Bajo Leder En Facebook Como Carlos LTV Y suscríbete aquí A mi canal de YouTube Para más contenido Como este Pero como yo soy de ustedes Y ustedes son míos Vamos con los saluditos De una vez Y el primer saludito Es para Tú que estás viendo este video Si quieres que te salude En mi próximo video Es muy simple Solamente tienes que agarrar El link de este video Lo compartes en tu Facebook Le tiras un screenshot Me lo mandas por el Instagram Diré Que yo lo estaré viendo Y en mi próximo video Te mando Tu saludito Y ya Gusto yo el video de hoy Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Dale like Comenta y comparte No seas tan amalgado Suscríbete En un botoncito rojo Que anda por ahí abajo Digo Eso es si usted quiere Porque tampoco es obligado En la descripción Te voy a dejar Todas sociales mis redes Hasta la dirección exacta Del restaurante Si comerte Par de pecaitos Es lo que tú quieres Ve Para que lo pague a 5 mil Porque eso era 2.500 en aquel tiempo Ahora tienen que estar Como a 5 mil Que bárbaro mi amigo Make it Búrreo 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 ¡Suscríbete al canal!